Y aquí estamos con Plantec y por supuesto con Connie. ¿Cómo andás, Connie? Bien, muy bien. La verdad, con otra cosa nueva, diferente. ¿Sí? ¿Técnica mixta? Técnica mixta para no salir de, digamos, de libreto, pero con algo diferente, un toquecito diferente. A ver, una novedad. No sé si es novedad, pero aprovechar una cualidad más de estas pinturas. Ya sabemos que es transparente, que son pigmentos líquidos, que con ellos podemos hacer pátinas. Ya sabemos que podemos pintar sobre seda, tenir el cuero, tenir la madera. Pero también se puede utilizar por su ya formulación líquida como para hacer agografía. En este caso, obviamente va a salir el tema del stencil, pero fíjate vos. Impecable. Cómo, o sea, esto, el trabajo terminado está hecho con un compresor. Claro. Acá lo estoy haciendo con un aerógrafo manual. Pero es para que vean, digamos, otra cosa más que nos permite hacer estas pinturas habanas, ¿sí? Aprovechando su transparencia y su estado líquido. Claro. Bueno. Para completar este trabajo, ya que es técnica mixta, utilicé el tema de las servilletas. ¿Me pasás? ¿El barris cola, el último? Ese. E hice la técnica del decoupage con barniz cola. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo sobre un papel. Si lo hiciera sobre una tela, tranquilamente haría lo mismo, aerografía y después decoupage, pero con el adhesivo textil, ¿no? Y si lo haría sobre una pieza horneable, el adhesivo sería vitrificable. O sea, la técnica es la misma. Los materiales son los mismos, excepto el adhesivo, que va a variar según sobre cuál soporte, claro. ¿Ves cómo, integrando, digamos, el tema de aerografía, servilleta que también, en cierta forma, es transparente. En este caso, recortado a dedo, pero también, yo voy a recortar acá, por ejemplo, le quiero dar una terminación de una hoja. Es una servilleta, que también le quité las dos hojas en blanco, pero en este caso, cortado con la mano, con la tijera, perdón. Y siempre por encima, o sea, ni siquiera pones en la superficie porque ya... Porque es muy fina la servilleta, no hace falta. Y enseguida absorbe. Exacto. Después, si nosotros, el trabajo terminado también lo que tiene es toda una pátina. ¿Por qué hago esto? Y no lo preparé para que lo vean, que las personas, mezclando el barniz al agua brillante, con un poco de habana, yo todo lo que sobra lo recupero y lo puedo volver a usar en otra instancia. Entonces, ahora sí, con un pincel plano, de mayor ancho, lo que el trabajo era, es patinar, no se nota nada, mucho, porque es amarillo. Claro. El trabajo terminado sí te lo permite observar. ¿Por qué oscurecía un poco? Bueno, estando un poco en la época otoñal, los colores a la luz me parecieron muy fuertes. Esto me lo está, de alguna forma, dándole... Como apagando un poquito y llevando a los colores del otoño, ¿no? Exacto. Y si vos querés, para darle un toque final, querés hacer cabos con la hoja, porque es difícil cortar un cabito. Se lo podés dar con el acrílico, ¿sí? Utilizando un pincel. Y a su vez, fíjate todo, por eso se llama técnica mixta, ¿no? Empezamos con habana, después de pupage, pátina con habana, barniz al agua, acrílico para dar detalles, y, ¿por qué no?, un toque de textura y también el tema del brillo. Jugando con el tema de, en este caso, la guta, en este caso doradas, pero aquí hay otros tonos metalizados. Qué bueno. Y vamos a recordar que se viene esta convocatoria tan importante de Plantec, en su 60 aniversario. Exacto. El tema de presentar los cuadros, participar, es muy interesante, muy rico. Después se pueden incluso ver por imágenes completas todos los que han participado. Pero sí, la idea es que se animen, porque todos escondemos, todos somos muy creativos y partiendo de una base se pueden desarrollar cosas hermosas. Y acá les estamos mostrando un poquito, un poco, algo de tantos materiales y diversidad de productos que tiene Plantec. Así que esto es como la punta de este mundo, ¿no? Porque, y ustedes después se van a ir animando y viendo la guta y los papeles, las servilletas que tiene Plantec, los stencils, hay tanto material. Sí, hay muchísimo material. Y en este caso, bueno, lo hice sobre un papel de acuarela de 250, que tiene la característica, a diferencia de la de 300, que también es para acuarela, que esta es una mezcla de celulosa con algodón. Quiere decir que este papel se usa para hacer también el tema del grabado, porque no ofrece resistencia. Cosa que sí lo hace la de 300. Qué bueno. Bueno, así que tienen que participar. No se pierdan esta convocatoria que está buenísima, que hay un montón de premios de Plantec. Y además van a estar junto a Connie acá en Artes. Y bueno, vamos a hacer una fiesta. Un show. ¿Un show? ¿Show de Connie? No sé. ¿Show de Plantec y de Connie? No me diga show porque yo me... No, no. Mejor. Bueno, ustedes participen. No se olviden. Muchas gracias, Connie. No, gracias a vos. Por esto, por lo que nos vemos. No, por favor.